Música Ahora se siente, se sienten robando piedras, se ve humo, bastante, olora lacrimosa y mi princesa de Nicaraguineros anda en el lugar, van allá en la esquina frente de Eucaliptus llegando a la riñaca, bueno que más le puedo decir, bastante gran dinero en cara de muchachos y mucho más, eso es lo que podría decir Música